Juro que voy a hacer El amor de tu vida Déjame Suelta luz Suelta luz Suelta luz El amor de tu vida Suelta luz Déjame 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 Estoy Motos La Dejame Mi M 67 Que Lel隊 Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz Caminas tu luz Como lo haces Como se da más bien ¿Quién procuraste aquí? Quiero ser tu luz Lleguida Llego Por fin no te llenzo Vienes amor Me toda costs Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz Lleguida En miail Música Música Quiero ser tu luz, quiero ser tu luz Dímelo Fede, X, Rose, que lo que yo Música Quiero ser tu luz